hola cómo están mis queridos androides ya estamos en otro vídeo otro domingo si me ven con esta misma ropa es porque estoy grabando esto seguido así que para tener contenido además porque acabo de leer un libro que me dejó frío entonces para tener esto fresco vamos a empezar con esta reseña y ya vamos a hacer hoy vamos a reseñar a un maestro del horror qué me impresionó bastante así que vamos a ver la reseña a quién me estoy refiriendo cuando hablo de un maestro del horror ding kunst este señor es un maestro un maestro en el horror de verdad su novela llamada de house of thunder que yo la tengo en una edición de berkley novel chiquitita de bolsillo no tiene sobrecubiertos está muy bonita muy práctica para llevártela esta la compré en la tienda netball things por si quieren ir a comprar libros en inglés que son baratos y muy buenos de verdad buenísimos yo tengo casi toda la colección de ding kunst gracias a ellos este bueno de qué trata ding kunst ding kunst trata digo perdón la casa del trueno o the house of thunder es una novela de horror que no les puedo decir mucho porque eso sería darles muchos spoilers de la trama y no les puedo dar después de la trama pero de que trata para sin darles nada de información trata de susan torton una mujer que despierta en un hospital después de haber sufrido un accidente pero conforme va avanzando en la historia algo malo pasa en el hospital algo malo está pasando con ella y qué es lo que le está pasando está viendo visiones o incluso fantasmas de personas que no deben de estar en el hospital que tienen que ver con su pasado y que ese pasado habrá regresado para atormentarlo y eso por qué bueno de eso nos vamos a encargar de leer en la casa del trueno de ding kunst qué puedo decir de esta novela esta novela es preciosa tiene sus defectos claro que sí pero es buenísima la forma en la que ding kunst te está agarrando te moldea te dice aquí 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 te estoy llevando vámonos por aquí te estoy agarrando por acá te agarro de aquí te jaló te exprimo te hago lo que quiero y luego de la plaza te rompe te explota la cabeza porque si cuando iba pasando las páginas de house of thunder todo lo que mira les voy a decir toda la primera mitad es lentísima y eso es lo malo que le puedo poner a ding kunst que este hombre se tarda mucho muchísimo en desarrollar toda su trama incluso cuando tú vas leyendo la novela tú puedes pensar en algún momento esto que tiene la importancia esto que tiene que ver y esto como para qué lo puso si no va a servir de nada créeme niño que te voy a dar una bofetada cuando digas eso porque de verdad este hombre te va a dar una te va a dar no sólo dos bofetadas sino hasta tres o cinco porque en el final cuando tú estés leyendo las páginas finales todo lo que tú decías que no tenía nada que ver que era solamente un relleno ding kunst lo está usando y lo está usando de una manera magnífica y lo y cada vez que tú te pones a reflexionar todo lo que te dijo las pistas y todo lo que está ocurriendo en esta novela madres tú de verdad que te quedas ido muerto muerto en vida fría como al lado de vainilla amarilla y fría y más todavía quedaste permaneciste te mantuviste y te sostuviste porque si ding kunst sabe cómo jugar contigo sabe cómo hacer que una trama funcione incluso la trama más inesperada que tú veas o la que sea la más básica ding kunst te la vas a ver llevar te la vas a ver retorcer y le va a dar un giro de tuerca que te va a llevar pero te va a hacer que tus cinco sentidos estén pero alerta todo el tiempo y este hombre tiene un talento escribiendo tiene mucho talento ese señor no entiendo cómo es que no tiene tampoco ese renombre que tiene stephen king que obviamente stephen king se ha logrado se ha ganado ese renombre con el sudor de su frente pero este hombre ding kunst creo que merece más también el reconocimiento que debe de tener porque de verdad es un gran escritor y leerlo miren y les voy a decir eso si comparamos si comparamos un stephen king en su versión digamos en inglés con ding kunst cual prefiero leer en inglés o en inglés a ding kunst es más fluido es fluidísimo a la hora de que tú lees a ding kunst en cambio cuando tú lees a stephen king este en inglés es pesadísimo tardas me tardo mucho leyendo las novelas en inglés en cambio con ding kunst me tardé como cuatro días más leyendo y este mar y en estos años metamos al mes entonces yo recuerdo bastante leer a ding kunst le recomiendo muchísimo la novela de la casa del perueno porque es una joya una joya ahora defectos que lo puede encontrar novela ya les dije uno que tarda bastante en empezar la trama en desarrollarse y que puede ser que incluso te preguntes esto que tiene que ver por qué está apareciendo esto cuando está alentando más de la trama y eso es lo malo ese señor tal vez incluso puede resumir un poquito algunas escenas para que no sea tan extensa y te tardes mucho y te hartes incluso te aburras o te empieces a sentir muy de que aún mejor lo dejo y luego continúa un poco más al rato pero otra cosa que yo vi muy extraño y como que no era el giro de tuerca que dio la historia de la casa del perueno el título no tiene nada que ver con lo que trata la novela no tiene nada que ver la verdad no tiene mucho que ver cuando te dan ese giro de tuerca tú en un instante cuando lees la novela piensas que va a tratar de un tema en específico crees que va a tratarse o que va a ir ahí a ese punto como que va a ir a ese final o a ese a ese punto en el que tú te imaginas que va a ir pero cuando te das el giro de trama ese giro de tuerca que te recuérse y te explica todo lo que está pasando en realidad como que sientes que no macha con la temática que Dean Koontz te empezó a dar sientes que no iba como que no hila pero se te va se te olvida porque porque Dean Koontz lo supo hacer saber bien cómo cómo hacer ese giro de trama parte solo para que lo aprovecha lo aprovecha al 100% pero pero claramente tú al pensar que va a ir a un lado no lo machas pero el final yo digo que el final no es malo el final es cardíaco el final es intenso y el final es satisfecho siento que así debió haber terminado la novela y si hubiera terminado de otra forma creo que hubiera sido un mal final entonces estoy conforme con el final que me dio Dean Koontz y que calificación le doy le doy 4.5 de estrellas en Woodpeed le doy un 8.5 de calificación para que vaya para que este señor digamos vaya mejorando vamos a ir leyendo más novelas este señor y cuando las vaya sacando y ahí voy a decirles qué tal me parecen las nuevas pero mientras tanto leanse Dean Koontz Dean Koontz es un maestro en el horror y que todo el mundo debe de leer así que me despido mi nombre es Sharil Khan de Boy Meet Books para ustedes y pues en esta ocasión venimos con una reseña de terror así que cuídense mucho les amo les mando los besitos y los abrazos y no me queda más que decirles bye bye y